Gwen Stacy y Peter Parker son una de las relaciones más importantes y a veces poco valoradas dentro del universo de Marvel Comics, teniendo una historia que pasó por diferentes momentos como la amistad, el romance y la tragedia. En 2012 la franquicia de The Amazing Spider-Man retomó a ambos personajes, creando una versión de ellos que a poco menos de una década de su estreno seguimos recordando. ¿Pero por qué razón nos gusta tanto la relación entre Gwen y Peter en este medio? En 1965 durante el número 31 de Amazing Spider-Man dibujado por Steve Ditko y escrito por Stan Lee, el personaje de Gwen Stacy debutaba en la serie como un nuevo y extraño interés amoroso de Peter Parker, la chica de cabello rubio y facciones que parecían la hacían lucir poco amistosa, encontraba en el joven Parker a un chico interesante, sintiéndose atraída y al mismo tiempo insultada por este, ya que Peter parecía no mostrarle la suficiente atención, concentrándose en su faceta como Spider-Man y su tía May. Con el paso de las historias, Gwen tomó un mayor papel dentro de la serie, siendo el cambio de artistas cuando en verdad se convirtió en la chica que acapararía la atención de los lectores. Con John Romita dibujando la serie, Gwen lucía mucho más atractiva que bajo los lápices de Steve Ditko, cambiando su personalidad casi por completo. Ahora la chica que lucía poco amistosa en un inicio, parecía ser todo lo contrario, llena de bondad y carisma robando de inmediato el corazón de Peter Parker. Él en aquel entonces joven John Romita venía de trabajar en series y novelas románticas, explicando por qué cuando comenzó a dibujar la serie del trepamuros, esta dio un giro que se centraba en la vida personal y amorosa de su protagonista, siendo inclusive más interesante que sus aventuras dentro del traje de Spider-Man. Entrando a la década de los 70s, la serie comenzó a tomar caminos mucho más serios que exploraban la personalidad de sus personajes y el entorno social que les rodeaba, tocando temas como las drogas, la política y la muerte. En este tenor la relación entre Gwen y Peter se hacía cada vez más seria y los lectores comenzaban a sentir un poco de fatiga que era avivada por Mary Jane. El artista nunca negó sentir más atracción por la pelirroja colocándola como un personaje regular dentro de la serie, dividiendo a los lectores sobre qué chica debía de ser la pareja de Peter Parker. Ambas parecían ser tan diferentes que en algún momento o te decantabas por la pelirroja o seguía siendo fiel a la rubia. Todo esto terminó cuando el famoso bullpen, es decir el equipo creativo de la serie, decidió que la mejor opción era deshacerse del personaje de Gwen, refugiándose en la idea que la chica, a pesar de ser muy querida por los lectores, solo ataba a Peter Parker a historias monótonas. Habían pasado años desde que la relación se había convertido en un cliché amoroso con Gwen tomando el rol de la damisela en apuros que no sabía la identidad de su amado, creando conflictos de personalidad en este, inclusive llegando a pensar en abandonar el traje para dedicarse enteramente a ella. En 1973, en el mítico Amazing Spider-Man 121, Gwen Stacy moría de una manera impactante. Había sido culpa de Spider-Man, el Duende Verde era el responsable, que fue exactamente lo que la mató. Todas estas preguntas se resolvieron con el paso del tiempo, mientras que la leyenda de Gwen Stacy nacía. En el camino libre, el personaje de Mary Jane tomó más relevancia y se convirtió en la pareja definitiva de Peter Parker. La gran diferencia era que mientras la rubia parecía sentirse atraída enteramente hacia Peter, nunca descubriendo su identidad, la pelirroja le acompañaba en sus aventuras como héroe, siendo el apoyo que todo héroe parece necesitar. 50 años después de su muerte, Gwen Stacy volvió a tomar relevancia en la vida de Spider-Man y sus seguidores, ahora en el mundo del cine. Tras tener una muy buena recepción en la serie de televisión espectacular Spider-Man, siendo presentada a nuevas generaciones y tratando de desligarse de la franquicia pasada que había recurrido al personaje de Mary Jane como el interés amoroso de Peter, The Amazing Spider-Man se centraría en la relación entre Gwen y Peter, teniendo el mismo desenlace que en los cómics. Para interpretar a Wendolin, se recurrió a la joven actriz Emma Stone y acompañaría a Andrew Garfield, protagonista de la cinta. Tomando como base al personaje descrito en los cómics firmado por Stanley y John Romita, The Amazing Spider-Man contó con la consultoría de Brian Michael Bendis, quien además de insistir en que Spider-Man creara sus propios lanzarredes, llevó a la franquicia a refugiarse en la mitología del universo Ultimate. Ultimate Spider-Man serie escrita por Bendis que debutase en el año 2000, se deslindaba por completo de la versión original de sus personajes, dándoles un giro que se acoplaba al nuevo milenio. Por ejemplo, Gwen Stacy pasó de ser la tierna chica de los 70s a una mujer rebelde que poco o nada tenía que ver con Peter Parker en cuestiones amorosas. Es aquí donde conocemos una nueva versión de Mary Jane, la cual sería la base para crear a la versión de Gwen Stacy en el cine. Solo es cuestión de leer algunas historias de Ultimate Spider-Man para lograr entender cómo el personaje de Mary Jane termina inspirando a la Gwen Stacy interpretada por Emma Stone en el cine. Ambas chicas conocen el secreto de Peter desde un inicio, le brindan apoyo y dejan a un lado el estereotipo de chica en apuros que a principios de la última década parecía estar desgastado. El empoderamiento femenino había tomado fuerza y la industria del cine no podía dejarlo pasar. Gwen Stacy era el reflejo de este efecto, convirtiéndose en un personaje funcional de pies a cabeza, independiente, atractiva emocional y físicamente, y los seguidores se rindieron a sus pies. A esto se agregaría el factor que más beneficiaría a los personajes de Peter y Gwen dentro de esta franquicia, la relación entre Andrew Garfield y Emma Stone fuera de las cámaras. Tras conocerse durante el rodaje de la película en 2010, los actores iniciaron una relación amorosa que acompañó a las dos películas y les llenó de una química que difícilmente se logra ver en este tipo de proyectos. Mientras las otras versiones del personaje en el cine tuvieron que lidiar con el problema de crear una relación estable para su protagonista, no atinando a sus historias y actores, The Amazing Spider-Man lo hacía naturalmente, creando una de las relaciones mejor concebidas de este género. Los espectadores podíamos sentirnos identificados con la pareja y al mismo tiempo anhelar una relación de este tipo. Por un momento, todos queríamos ser Peter Parker y conocer a una Gwen Stacy. Podíamos observar la evolución de la pareja dentro y fuera de la pantalla, creando una conexión que nos encantaba. Nos gustaba ver cómo Gwen era independiente de Peter, ayudándolo a vencer a los villanos, pero al mismo tiempo apreciar cómo éste podía pensar en seguirla a donde sea que fuese. Como era de esperarse, el desenlace del personaje en el cine siguió al visto en los cómics. Gwen Stacy moría de una manera trágica durante The Amazing Spider-Man 2 y por extraño que parezca, los seguidores nos sentíamos atraídos hacia este acontecimiento. La relación se convertiría en un pasaje perfecto sin altibajos, como los mostrados con Mary Jane en la saga pasada o la imperfección de lo mostrado por Marvel Studios con el personaje de Michelle. Sin quererlo, se creó una relación perfecta que solo podía terminar en tragedia, al igual que algunos otros personajes de la industria, Gwen Stacy nunca sufrió de un desgaste natural que la mayoría de estos padecen con el paso del tiempo, convirtiéndose en la chica perfecta y creando la relación que todos los seguidores del personaje desean tener. ¿Por qué nos gusta tanto la relación entre Gwen y Peter? Porque es tangible, pero al mismo tiempo inalcanzable, perfecta, pero trágica, real y ficticia al mismo tiempo. Dime qué piensas al respecto, qué tanto y por qué te gusta esta relación, qué opinas del personaje de Gwen en el cine, ¿le extrañas? Házmelo saber todo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para saber más cosas sobre Spiderman y su universo, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!